¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy nos vamos con otro video en el canal de Kraken Amador para todo el mundo. Chicos, hoy les voy a enseñar cómo descargar Blutstrike. No sé cómo se pronuncia, vamos a ver. Blutstrike. Creo que es así, ¿no? No tiene más ciencia, ¿no? Blutstrike. Bueno chicos, acá les voy a enseñar cómo descargarlo en iPhone o en los dispositivos iOS. Ten pendiente, presten atención, mucha atención a lo que les voy a mostrar. Pero antes de mostrarle esto chicos, les voy a pedir algo muy muy especial. Es que si les llega a servir, por favor, dejen su like porque muchas personas solamente ven el video, les sirve y se van. No dejan el likeazo, bro. Si no te gusta dejar el likeazo, por lo menos comenta, ¿no? Con eso estarás apoyando el canal y ya saben, traer, eso es lo que motiva a un youtuber, ¿no? Traerles más contenido o más tutoriales, pero que sea apoyado. Porque así yo pienso, las personas que hacen los videos, pues van a pensar, no, es que el video lo hice mal, no, es que no les gustó, no, es que el juego no sirve. Entonces, la idea es que ustedes dejen su likeazo chicos, dejen su likeazo, apoyen el canal, recuerden que la idea es esa. Acá les voy a mostrar este videíto y pueden ver, solamente hay que pegar el enlace y listo, les va a aparecer acá donde buscarlo en Steve, en Steve, Steve, no sé cómo se pronunciaba, yo soy malo para el inglés, wey. Steve, Steve, bueno, acá les van a, le va a aparecer esto, simplemente van a darle acá donde dice estar, 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 starting, wey, que malo, es que bro, yo soy malo para poder pronunciar las cosas en guachu, guachu, bro. Bueno, simplemente le dan ahí y listo, automáticamente podrán descargar el juego, no hay problema con esto, para la gente de iOS, es súper fácil, ¿no? Ahora, si te llega a aparecer esta imagen que estás viendo en pantalla donde dice esta versión beta está llena, por favor, déjamelo en los comentarios, porque algunos me han dicho que les ha salido esta, a otros sí le has dejado pasar, ¿no? Algunos sí lo has dejado descargar, pero algunos no. Así que si te sale eso, déjamelo en los comentarios para ver si buscamos una solución a este problema. Recuerden, el enlace está en la descripción. Ahora, si quieres aprender a descargarlos en Android, en la descripción de este video también vas a encontrar un enlace que te llevará a un video también que hice hace poquito en mi nuevo canal, Kraken32, para que puedas descargarlo. Así que chicos, dejen su likeazo, sigan jugando y aprovechen el guarcito like, el guarzón chiquito, bro. Nos vemos, hasta la próxima, chao, chao.